Gil Asterion Radio presenta Monster of Rock ¿Qué tal amigos de Gil Asterion Radio? Vámonos con esta tercera entrada del programa con el especial Monster of Rock Monster of Rock que estarán en Colombia este 15 de abril en vivo y en directo con las bandas legendarias de la década de los 70s, 80s Hoy estaremos con Kiss, en especial con Paul Stiley vocalista y guitarrista de esta gran banda norteamericana de Hard Rock donde ha dejado toda una trayectoria e historia musical desde muchos tiempos, muchas generaciones y el legado que deja este gran músico con Kiss estar acá en Gil Asterion Radio en este gran especial disfruten esto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Montan a la agrupación Kiss dentro de la leyenda legendaria del Clamp y el Hard Rock de estas dos épocas extraordinarias del rock. Posteriormente se hace como nombrado como el mejor vocalista, los 100 mejores vocalistas de los 80s y 90s dentro de la escena del rock and roll con Kiss. Vámonos con más música de Kiss. Esto es Gilastirium Radio, Master of Rock. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Can't you see You're a Watch out You're a 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 alemán y vocalista de la grandiosa banda de heavy metal y hard rock Scorpions. Esta banda se conforma en 1969. Con toda la invasión del punk británico, renace Scorpions tomando toda esta influencia para ser un género de hard rock y heavy metal inspirados en toda la oleada de violencia que se vivía en esta época, que fue la Segunda Guerra Mundial. Todo esto legado de Alemania y esta banda lo expresó literalmente con música. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!